¿Cómo solucionar problemas de la cámara Oppo A37? Hola mis queridos amigos, vamos a explicar. Este teléfono tiene una sola cámara frontal de 5 megapíxeles f2.4 con un gran píxel de 1.4 micrómetros, y un sensor de 0.635 centímetros que puede brindar más brillo al tomar fotos en condiciones de poca luz o fotos en interiores sin tener que usar flash LED. La cámara trasera es de 8 megapíxeles f2.0 con un píxel grande de 1.4 micrómetros, y también un sensor de 0.79 centímetros para una mejor iluminación al tomar fotografías en interiores y también con menos ruido. Oppo A37 utiliza el procesamiento de imágenes Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 para obtener fotos claras y un enfoque automático rápido. La cámara siempre se ha convertido en una necesidad para que los usuarios de Oppo A37 tomen fotos de video importantes en la actividad diaria. Sin embargo, algunos usuarios están experimentando problemas con la cámara Oppo A37. Proporcionaremos soluciones simples para solucionar problemas de la cámara Oppo A37. ¿Por qué la cámara del Oppo A37 es lenta o retrasada? Algunos usuarios están experimentando problemas de retraso de la cámara en Oppo A37. ¿Por qué la cámara se vuelve lenta o se retrasa? La RAM es muy importante para que nuestras aplicaciones de la cámara Oppo A37 funcionen sin problemas. Debemos saber que este teléfono tiene una RAM limitada de solo 2 GB. Si abrimos demasiadas aplicaciones, la RAM no será suficiente. ¿Qué pasará cuando la RAM no sea suficiente? Este teléfono intentará forzar el cierre de aplicaciones antiguas no utilizadas para dar más espacio en la RAM para evitar fallas o fallas. Este proceso provocará un retraso en Oppo A37 para liberar RAM. Entonces, nuestras aplicaciones de cámara Oppo A37 funcionarán más lentamente. Cierre todas las aplicaciones que no utilice antes de tomar algunas fotos o videos. Si queremos tomar una fotografía en serio, considere reiniciar o reiniciar su Oppo A37 para limpiar el proceso de primer plano o de fondo. ¿Cómo solucionar problemas de la cámara Oppo A37? Este teléfono viene con una gran cámara trasera y una cámara frontal para selfies. Intentaremos proporcionar algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara Oppo A37. Siga estos pasos. Paso 1. Restablezca Oppo A37 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Encienda Oppo A37. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar reproducir cuando presione el icono de la cámara. Toque el icono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de estas aplicaciones de la cámara, generalmente el icono de menú con un engranaje en las aplicaciones de la cámara. En la página del menú de configuración de la cámara, desplácese y busque restaurar configuración predeterminada. Elija aceptar cuando Oppo A37 solicite confirmación para restablecer todos los ajustes de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Paso 2. Restablezca la cámara Oppo A37 a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. En realidad, estos pasos son similares a la almohadilla opción 1 anterior, pero solo difieren al iniciar el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no funcionen cuando hagamos clic en el icono de la cámara. Encienda Oppo A37. Ir al menú de configuración. Elija Administrar aplicación. Elija Mostrar procesos del sistema. Elige la cámara, desplázate hasta encontrarla. En el menú de detalles de la cámara, elija Forzar detención y asegúrese de que esta cámara esté detenida. En la lista de detalles de la cámara, elija Uso de almacenamiento y toque Borrar datos. Cuando solicite confirmación, elija Borrar o aceptar. Luego, las aplicaciones de la cámara Oppo A37 se restaurarán a los valores predeterminados de fábrica. Paso 3. Instale aplicaciones de cámara alternativas para Oppo A37. Luego de probar el primer y segundo paso, pero la cámara Oppo A37 aún no funciona, podemos intentar instalar una cámara alternativa de terceros desde Google Play Store. En este momento recomendamos instalar Open Camera, buscar desde Google Play Store. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas funciones para trabajar con Oppo A37. Paso 4. Restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos de reparación de Oppo A37 no funcionan. Las últimas opciones que podemos probar cuando la cámara Oppo A37 no funciona correctamente es mediante un hard reset. Siga los pasos para restablecer Oppo A37 en este artículo específico. Tenga cuidado, ya que un restablecimiento completo o una configuración a los valores predeterminados de fábrica eliminarán todos los datos y las aplicaciones instaladas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Cómo solucionar los problemas de enfoque automático de la cámara Oppo A37 o el desenfoque de la cámara. Este teléfono tiene funciones de enfoque automático, pero algunos usuarios se vuelven difíciles de enfocar y algunos obtienen imágenes borrosas. Hay varias posibilidades que pueden dificultar la concentración. Intente limpiar la lente de la cámara Oppo A37. ¿Por qué es esto importante? Porque el pequeño polvo en frente de la cámara hará que el sensor AF mantenga el enfoque en ese objeto. Siempre tenemos que asegurarnos de que la lente de la cámara esté limpia mediante una limpieza regular con un paño suave. Compruebe si la lente de cristal de la cámara Oppo A37 tiene algunos arañazos o no. Estas situaciones son similares al problema del polvo. El enfoque automático mantendrá el enfoque en el punto cero y dificultará el enfoque en un objeto real. Cuando vemos un rasguño más grande, sugerimos reemplazar la lente de la cámara de vidrio por la original en un centro de servicio autorizado de Oppo. Algunas versiones de software firmware harán que el enfoque automático de la cámara Oppo A37 no funcione correctamente. Intente hacer una copia de seguridad del último firmware o actualice la versión de Android. Otras preguntas frecuentes sobre la cámara Oppo A37. ¿La cámara frontal Oppo A37 tiene luz de flash LED? No, la cámara para selfies no tiene un flash dedicado, pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotos en condiciones muy oscuras. ¿Podemos tomar fotos bajo el agua con Oppo A37? No, este teléfono no es resistente al agua, por lo que no podemos tomar fotos o videos en el agua. ¿Por qué la cámara y las fotos del Oppo A37 están borrosas? Puede suceder debido al software o al hardware. Siga los pasos anteriores para restablecer la aplicación de la cámara, y verifique si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. ¿Por qué la cámara Oppo A37 muestra una pantalla negra o no muestra nada en la pantalla? Si las aplicaciones de la cámara se detienen o tienen problemas, aparecerá una pantalla negra en la pantalla. Necesitamos seguir los pasos del primer y segundo paso. ¿Por qué error de la cámara Oppo A37 después de la actualización del firmware de Android? En algunas situaciones, una actualización de firmware menor o mayor puede hacer que las aplicaciones de la cámara Oppo A37 tengan algunos problemas. Intente restablecer la configuración de las aplicaciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes, y haga un restablecimiento completo para restablecer su Oppo A37 a los valores predeterminados de fábrica. Hay varios códigos de modelo para Oppo A37, A37F, A37FW, A37M. Todos los modelos tienen especificaciones similares. Podemos utilizar el proceso anterior para solucionar problemas de la cámara en Oppo A37. Gracias por ver.